Vamos a ir al estado Monagas, vamos a ver imágenes que nos llegan desde Monagas, ahí está ejerciendo su derecho al voto la gobernadora Yelitze Santaella. La vemos que va a introducir ya su voto en la caja de resguardo, Lirio. Ahí está, terminó de votar, verificó que la papeleta coincidiera con lo que ella oprimió en la máquina y depositó el voto en la caja de resguardo. Yelitze Santaella, gobernadora del estado Monagas, en Maturín. Así es, en el Liceo Nacional Batalla de la Victoria, en el estado Monagas. Está ejerciendo su derecho al voto Yelitze Santaella. Cabe destacar que una vez que ya ha ejercido su derecho al voto Yelitze Santaella, debe faltar entonces poco tiempo para que también ejerza su derecho al voto Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, que normalmente participan en la misma comitiva cuando van a ejercer el derecho al voto. Sí, pero él casi siempre vota en la población del furrial del estado Monagas. En procesos anteriores ha sido así. Ya votó la gobernadora. Son tres minutos que la máquina está habilitada para que la gente vote. Si en ese lapso no lo ha hecho, la pueden volver a activar. Pero generalmente toma menos de ese tiempo para quienes sufragan ejercer su derecho. Se ha hablado de aproximadamente, en todo el proceso, aproximadamente dos minutos. Desde que entras al primer paso hasta que finalmente pones firma y huella dactilar en el cuaderno de votación. Exactamente. Va a hablar la gobernadora. Sí, bueno, en primer lugar, dar gracias a Dios por darnos esta gran oportunidad a los venezolanos y a las venezolanas de poder ejercer nuestro derecho al voto en paz y en democracia. Yo voto en este centro electoral donde votan 2.700 electores y a esta hora ya han votado 550 electores. Podríamos decir que más de un 25% ya ha ejercido su derecho al voto. Significa esto que hay una buena participación del pueblo monaguense en cada una de las mesas electorales donde debo informar que ya se instalaron en el 100% todas las mesas electorales en el Estado. No hay hasta este momento ninguna novedad. Seguimos haciendo un llamado al pueblo para que hoy, que tienen la gran oportunidad de opinar, salgan pues a ejercer su derecho y fortalecer de esta manera la democracia, la independencia y la soberanía de la patria. Por eso quiero de verdad felicitar a todos los que están participando en este proceso que se está llevando con toda normalidad a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está cumpliendo con su deber de patria cuando ya podemos decirle al país y al mundo que en un 100% están las mesas electorales instaladas. También puede ser que los ojos del mundo hoy están puestos en Venezuela. A través de Instagram nosotros nos han felicitado desde Turquía, queremos enviar también desde Monaga nuestro saludo pues a ese pueblo que próximamente también estará eligiendo su presidente. Hoy nos tocó a Venezuela y nosotros en paz, en alegría, con un gran compromiso patrio estamos acudiendo masivamente pues a ejercer nuestro derecho al voto. Finalmente quiero reconocer la participación de todos los testigos en las mesas que muy temprano hicieron presencia a cada miembro de mesa cumpliendo con su deber porque hoy es un gran día para la patria de Bolívar. Hoy es un gran día para que tú venezolano, venezolana, joven, participes y opines. Te llegó tu turno, vamos a opinar todos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Palabras de la gobernadora del estado. Escuchamos entonces declaraciones de Yelitze Santella, gobernadora del estado de Monagas, entidad en la que se elige no solo el presidente de la república sino 11 diputados al Consejo Legislativo Estadal, 3 por lista, 7 nominales y 1 por representación indígena. Exactamente. Monagas es uno de los estados que tiene representación indígena. Allí los electores podrán también elegir un miembro de esa comunidad para que tenga voz y voto en el parlamento regional. Mencionaba algo muy importante la gobernadora, hablaba de 100% de mesas instaladas. Hace un par de horas mencionábamos no solo la cantidad a la que había hecho referencia la rectora Tevisay Lucena, sino que estábamos hablando de cómo era el proceso para entonces habilitar y poner en funcionamiento cada una de las mesas en caso de la falta de alguno de los miembros. ¡Gracias!